¡Ey! ¡Oye! ¡Vota por mí! ¡Por mí! ¿Y si mejor votas por mí? ¡Mejor vota por mí! Si vas a votar por alguien, mejor que sea por mí. Este 7 de junio, elige bien, que no te apantallen. Antes de votar, infórmate. En yo-decido-df.org.mx podrás consultar las plataformas de los partidos políticos, las hojas de vida de candidatos o candidatas y más información. Instituto Electoral del Distrito Federal. Instituto Electoral del Distrito Federal.